El libro del Eclesiástico En aquel tiempo surgió Elías, un profeta de fuego. Su palabra quemaba como una llama. Él hizo caer sobre los israelitas el hambre y con celo los diezmó. En el nombre del Señor cerró las compuertas del cielo e hizo que descendiera tres veces fuego desde lo alto. ¡Qué glorioso eres, Elías, por tus prodigios! ¿Quién puede jactarse de ser igual a ti? En un torbellino de llamas fuiste arrebatado al cielo, sobre un carro tirado por caballos de fuego. Escrito está de ti que volverás, cargado de amenazas en el tiempo señalado, para aplacar la cólera antes de que estalle, para hacer que el corazón de los padres se vuelva hacia los hijos y congregar a las tribus de Israel. Dichosos los que te vieron y murieron gozando de tu amistad, pero más dichosos los que estén vivos cuando vuelvas. Oh Dios, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve. Pastor de Israel, escucha. Tú que te sientas sobre querubines, resplandece. Despierta tu poder y ven a salvarnos. Oh Dios, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve. Dios de los ejércitos, vuélvete, mira desde el cielo, fíjate, ven a visitar tu viña, la cepa que tu diestra plantó y que tú hiciste vigorosa. Oh Dios, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve. Que tu mano proteja a tu escogido, al hombre que tú fortaleciste. No nos alejaremos de ti. Danos vida, para que invoquemos tu nombre. Oh Dios, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve. Santo Evangelio según San Mateo. Cuando bajaban del monte, sus discípulos le preguntaron, ¿por qué, pues, dicen los escribas que Elías debe venir primero? Pero, él respondió, Ciertamente Elías vendrá a restaurarlo todo. Pero yo os digo, que Elías ya ha venido. Pero no le reconocieron, sino que hicieron con él cuanto quisieron. Así también el hijo del hombre padecerá de su parte. Entonces, los discípulos comprendieron que se estaba refiriendo a Juan el Bautista. Gracias por ver el video.